Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la llegada de Quique Setién vuelve el ADN Barça, el fútbol de toque con la salida desde atrás, pero para ello se necesita un pivote defensivo que pueda desempeñar esta labor. Sergio Busquets a sus 32 años siempre cumplió en dicha posición, pero es verdad que en estos dos últimos años va claramente de más a menos. Por eso la directiva ha decidido fichar en este mercado invernal al que probablemente va a ser uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo. Se trata del internacional brasileño sub-21 que milita en el Palmeiras, Matheus Fernández. El Barcelona va a pagar por él unos 12 millones de euros y así Matheus Fernández se convertirá en el primer fichaje del Barça para este mes de enero y firmará por seis temporadas. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.